¡Oh! ¡Ya va! ¿Más? ¡Bien! ¡Un dinosaurio! ¡Hasta luego! ¡Buenos días! ¡Hora de ir a trabajar! ¡Oh no! ¿Qué ha pasado? ¡La rueda! ¡La rueda se ha roto! ¿Qué haremos? ¡Uuuh! ¡Idea! ¡Tengo también ese! ¡Mira! ¡Eh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Oye! ¡Dinosaurio! ¡Ven aquí! ¡Eh! 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 ¡Hasta luego!